Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. La comisionada de análisis y estrategia para la seguridad ciudadana Sofía Huet López descartó que la manifestación y agresión a la casa de la alcaldesa de Cuerámaro, Ana Rosa Bueno, sean clasificadas como terrorismo. Detalló que por parte del Estado se le apoyó con elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública para resguardar el orden público. Confirmó que los hechos se dieron por una inconformidad social relacionada con el asesinato de cuatro menores. Y es que ayer un grupo de jóvenes allanó y vandalizó la casa de la presidenta municipal, quienes enardecidos exigieron justicia por las adolescentes. Como respuesta a una convocatoria por feministas chilenas, grupos de mujeres organizadas han lanzado la invitación para la ya famosa intervención Un violador en tu camino. El performance realizado por el colectivo La Tesis el pasado 25 de noviembre le ha dado la vuelta al mundo y mañana el león será replicado. La cita es a las seis de la tarde en el arco de la calzada, por lo que piden llevar un pañuelo negro y que la asistencia sea única y exclusivamente de mujeres. El delantero de la fiera José Juan Macías tiene esguince de primer grado, por lo que la duda será si logra estar el sábado ante Monarcas en el duelo de vuelta. Aunque pudiera regresar, el nivel físico de Macías no sería el óptimo para el duelo. José Juan Macías es uno de los principales anotadores que tiene el equipo leonés y sería una de las bajas más sensibles en esta liguilla. Checa la información completa en nuestro portal y quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información.